Hola, mi nombre es Gustavo Bosani, soy enólogo, socio gerente del proyecto Owner Wine y ahora los invitamos a que conozcan sobre nuestro proyecto para poder sumarse ustedes también. Owner Wine hace como una propuesta de negocios para aquellas personas que están interesadas en entrar al mundo del vino porque son wine lovers, porque les atrae este mundo que es apasionante, están vinculados de alguna forma quizás a la industria y que quieren hacer su propio vino, no saben cómo y por ahí también están con algunos miedos y algunos temores de entender qué van a necesitar, qué van a estar. Para esto también contamos con una red de productores de uvas de zonas de renombre, de zonas con mucho potencial del Valle de Uco, de distintos varietales y también armamos toda la parte de packaging que tiene que ver con qué estilo de botella va a usar, de acuerdo al mercado, qué va a apuntar o de acuerdo al vino, si va a ser un vino joven, si va a ser un vino reserva, un vino gran reserva. Los guiamos en todo el proceso, incluso somos los que nosotros nos hacemos cargo de la materia prima, de la producción, de la compra de fábricas, de la compra de botellas, de corchos y es por esto que nosotros llamamos que Owner Wine es un proyecto botella en mano. El cliente expresa su deseo, tiene su idea de qué vino a hacer, nosotros lo asesoramos, si está bien, si hay que pulir algo, juntos nos ponemos de acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo generamos ese producto y el cliente paga por cada botella que se va a llevar y no se va a llevar ninguna sorpresa, por el corte lo armamos juntos, la cantidad de botellas se define y nunca va a ser ni de más ni de menos, es lo pactado. La idea es que el vino sea a medida, nosotros nos sentamos con el cliente y el cliente quizás pueda tener en claro cuál va a ser el varietal y si no lo tiene, quizás tiene en claro más o menos cuál quiere que sea su producto y nosotros asesoramos, varietales podemos, estamos en condiciones de ofrecer todos, tanto en variedades tintas como en variedades blancas y con respecto a los procesos tenemos una bodega que puede generar cualquier tipo de vino blanco, espumantes, tintos, tintos de guarda, tintos de 24 meses y nos preocupamos para que el producto que entreguemos sea acorde y que sea la medida del cliente. Nosotros pensamos que, y lo que el mercado nos arroja es que aproximadamente el modelo de inicio estaría en unas 5.000 botellas para poder arrancar y empezar a generar un negocio rentable con un retorno anual, porque son retornos anuales de la venta de este producto para empezar consideramos que es una cantidad de botellas o una producción mínima de lo que busquen o lo que elijan de 5.000 botellas.